Desde hace casi un mes inició un intenso trabajo de investigación que comenzó con el seguimiento a las jornadas de limpieza del Parque Ragonesi y que continúa con el proyecto de elaborar un video para participar en un concurso nacional y demostrar que sí se puede recuperar el Parque Ragonesi. En el trabajo audiovisual se pretende mostrar la realidad que vive el sector natural del parque. Sobre la elaboración del trabajo, las autoridades del Centro Agroturístico Sena San Gil Socorro expresan y brindan todo el apoyo a la participación en el concurso nacional, en especial con este tema del proyecto ambiental. Este proyecto lo estamos desarrollando con instructores y aprendices del centro, de las diferentes modalidades, tanto del sector turístico como de otras modalidades, área administrativa, área de comercio, pero especialmente vinculando a todos los programas que tienen que ver con el sector turismo. El seguimiento que se le va a hacer por parte de ustedes al cumplimiento del proyecto, ¿cómo va a ser? Inicialmente queremos mostrarle a San Gil que cuando queremos podemos y que unidos somos más. En el caso del área de bienestar de aprendices, su coordinadora o líder evalúa y valora el trabajo de rescate ambiental del sector en el marco de la participación de la seccional San Gil en el concurso nacional denominado Bencos Biojó. La esencia es insistir en el rescate del parque natural. Dentro del cronograma están desde jornadas de aseo, obras de teatro, actividades culturales, deportivas, acciones de formación tales como guianza turística, organización de eventos, dimensión ambiental, de tal forma que sea la práctica versus el proceso de formación en un ambiente real de trabajo. Desde el punto de vista de los actores de la tarea, los aprendices se ratifican en los objetivos de la jornada y trabajo mancomunado con los estamentos sociales locales. Nosotros como el SENA, que somos la entidad impulsora, queremos mostrarle a San Gil de ciertas cosas que están perdiendo, ciertas cosas que como patrimonio de nosotros como sanjileños debemos recuperarlas y no debemos perderlas porque esa es la identidad de nosotros como San Gil. En la muestra viva de la realidad de la recuperación del Parque Ragonesi como presentación del trabajo de los aprendices del SENA, se trabaja en la elaboración del video, así lo explica la autoridad en esa materia. El papel que cumple el área de nosotros dentro del proyecto yo creo que es el más principal, ya que la entrega final en físico es un video de 5 a 7 minutos donde se vincule toda la movilización que el grupo que se inscribió a este magnífico proyecto pues tiene que demostrarlo a través de eso, a través de las mejores tomas, a través de los mejores ambientes, a través de sobre todo de la mejor naturaleza que tenemos nosotros. El instructor a la vez que enfatiza en el trabajo del video insiste en la necesidad de hacer del Parque Ragonesi un sitio de constante visita. Decirle a la gente que el Parque Ragonesi no es solamente del SENA, el Parque Ragonesi es de la comunidad y no solamente el SENA vamos a estar en las intervenciones culturales, en las intervenciones de aseo, sino que necesitamos que todos los días en esas actividades como las ciclorrutas, los viernes culturales, los mismos cineforos, vamos a crear ambientes de cultura para todo el mundo, entonces que se dé cuenta a la comunidad que este espacio está abierto para ellos. Vea estos y otros aspectos a profundidad en el programa, usted tiene la palabra el lunes 22 de abril a las 7 y 30 de la noche. Los invitamos cordialmente.